Simplemente el trabajo que vamos a hacer es un trabajo, vamos a indicar, muy simple pero muy importante porque tenemos de alguna u otra manera que establecer un protocolo estándar para todos. Lo ideal hubiera sido que también participara INDES y otras instituciones, pero estamos nosotros y nosotros somos los que primero vamos a trabajar en las zonas afectadas cuando llegue el problema. Por lo tanto, debemos iniciar el trabajo. Sí, definitivamente. Esta es una mesa de trabajo de técnicos conocedores de este tema y en base a las decisiones que arribemos son las soluciones que la ciudadanía, los vecinos de los distintos distritos desde Ancón a Pucuzana van a tener una respuesta de acción y obviamente de saber cómo salvar sus vidas ante un eventual tsunami, producto de un fuerte sismo mayor a 8 grados como ya los técnicos, los sismólogos nos vienen diciendo. En la última reunión que tuvimos en la Municipalidad de Lima, se había establecido que vamos a realizar un simulacro, una simulacro, una simulación de sismo en gabinete. Una de las cosas que tendríamos que aprobar es la fecha para esa simulación o ejercicio de simulación de tsunami. Asimismo, básicamente reiterar que para las fechas 19 de abril próximo, en el litoral norte metropolitano se va a realizar el simulacro de tsunami. Próximamente el 26 de abril en el litoral sur, también un simulacro de tsunami, y el 3 de mayo va a ser los distritos que conformamos la ya denominada y conocida Costa Verde. Sería bueno establecer la fecha para este ejercicio de simulación de gabinete que vamos a desarrollar propuesto en la reunión que sostuvimos en la Municipalidad de San Isidro. ¿Propuestas, señores? Bueno, yo creo que deberíamos establecer fundamentalmente, sabemos que este protocolo es algo bastante simple para que pueda todo el mundo llegar a entenderlo sin emplear información técnica, porque no buscamos esto, lo que buscamos es que esta información pueda llegar a todas las personas, a todas las instituciones que de una u otra manera están involucrados en el problema del tsunami. Yo creo que en Costa Verde, salvo Miraflores y Barranco, y bueno, un sector de hecho ríos, lo demás no hay mucho local que podamos decir que es crítico, tenemos locales críticos como restaurantes que tenemos en Barranco, que ya el otro día felizmente se logró evacuarlos, pero todavía hay un poco de resistencia, porque no le dan la importancia, me llamaron al día siguiente indicando que habíamos magnificado mucho las cosas, sin embargo nosotros no magnificamos, simplemente nos seguimos por unas alarmas y unas alertas que se dieron y que indicaban de que debería inmediatamente evacuarse, y creo que eso nos ha pasado a todos, todos tenemos este tipo de problema, unos mayores que otros, pero sin embargo lo ideal es de que debemos irnos el día de hoy con esa información básica que en todo caso será consolidada por vía metropolitana, pero lo importante y pediría a todos mis colegas de las diferentes municipalidades que puedan participar tratando de también proyectar sus ideas, su información que puedan tener para que esto llegue a buen puerto al finalizar y nos vayamos con un buen resultado de esta reunión. Otra de las cosas que habíamos coordinado, mencionado en la última reunión en Lima Metropolitana es que todos los distritos costeros deberían tener sistemas de megáfonos, alertas, es muy importante como las características de preparación en la ciudad de Iquique, Chile, como la respuesta de la ciudadanía fue de manera inmediata. La pregunta es, ¿tenemos esas sirenas, tenemos esas alertas para poder preparar y hacer de manera inmediata y conseguir los resultados esperados para la ciudadanía? Hay algunos distritos que sí lo tenemos y uno de los compromisos era tomar en consideración algunos de los presupuestos que podrían tomar en cuenta otros distritos para instalar, sí o sí, claro, de acuerdo a sus presupuestos, este sistema de alerta temprana. Si bien es cierto, la información de la Marina de Guerra del Perú es transmitida y coordinada con el INDECI y esa información nos llega a los teléfonos, sean estos iPhone que tenemos los funcionarios que trabajamos en materia de defensa civil. ¿Cómo alertar si tenemos un mensaje a la ciudadanía? Claro, salimos corriendo con nuestros megáfonos, pero la idea es tener algo que de manera práctica funcione, como estas sirenas, estos altoparlantes. Tengo acá en mis manos un presupuesto de lo que Miraflores está instalando el próximo mes, la primera semana o la segunda semana de mayo, para que de repente algunos distritos lo tomen a bien considerar. Es muy importante conseguir y considerar esta información. Tenemos que llegar a niveles óptimos como la ciudad abatida de Iquique ha tenido y ha reiterado esta situación. Se dice que el inteligente, la persona inteligente, la ciudadanía inteligente, aprende de cabeza ajena. Si ya tenemos la situación de otros distritos, de otros países, si ya sabemos que pertenecemos a este cinturón de fuego, hay que prepararnos más. Y la idea era tomar en consideración el protocolo que Magdalena del Mar, elaborado por el señor Eduardo Recavarren, nos había remitido. Eso iba a ser la materia prima para elaborar un protocolo, claro está, con distintas características que los distritos en el nivel dermal tienen, como por ejemplo los distritos de la costa norte, los distritos de la costa sur, y a diferencia nuestra, Miraflores, como Barranco, como San Miguel, como Magdalena, como San Isidro y Chorríos, tenemos una defensa natural, que son los acantilados, que en algún punto máximo, como es el caso de Miraflores, tenemos 80 metros de altura. Sí es cierto, es una defensa natural, pero también es una situación que nos permite tomar minutos adicionales para poder hacer que la gente pueda salir y evacuar de manera inmediata. Si bien es cierto, tenemos ya información mediante trípticos, mediante información plasmada en dípticos y trípticos, es muy importante señalizar, Miraflores ya lo tiene, además de tener las vías de evacuación, sean estas vehiculares y sean estas peatonales. Estos son los niveles a los que tenemos que alcanzar. Tengo entendido, ya con la experiencia de Mistura, Magdalena ya lo tiene. Ha sido una gran experiencia escuchar al señor Regabarren informar al respecto, pero sin perjuicio de todo esto, hay que tomar consideraciones, porque en momentos en donde tengamos una campaña o un momento estacional, como es el verano, vamos a poder evacuar a los veraneantes, a los deportistas, o en el caso de Mistura, este tipo de eventos, o en el caso como con Barranco, que compartimos locales comerciales, el caso de nosotros como Miraflores también. Y la idea es ir y obviamente concientizar a todos estos locales comerciales de poner en práctica sus planes de emergencia, producto de las coordinaciones que hemos realizado con ellos como municipalidad. Entonces voy a correr traslado y en copia le vamos a hacer llegar a cada uno de los distritos esta información que como municipalidad de Miraflores tenemos y como reitero, a más tardar en la quincena de mayo, deberán ser instalados y cambiados estos equipos que ya contamos en la Costa Verde. Le damos la bienvenida además a Giovanni Jacome, es representante de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que de pronto nos tiene también alguna información adicional y pongo abierta la mesa para algún comentario que cualquiera de ustedes tenga bien realizar. Bien, saludar a nuestro alcalde Miraflores, le traigo el saludo al señor Pablo Chenny Melgarejo, alcalde de la Municipalidad Estatal de Santa Rosa, Lima Norte. Un gusto saludar a todos mis compañeros de las sugerencias de defensa civil y gestión de riesgo desastre. Es importante esta reunión, saludo también a Depo Cusana, está mi vecina, señora Noelia, de San Bartolo. Es importante a aquellos que tenemos litoral, trabajar y fortalecer el tema de la prevención. Nosotros en Lima Norte, tanto Ancón como Santa Rosa, venimos trabajando con un protocolo que ya en el 2012, tanto INDESE con el IGP y la Dirección de Hidrográfica y Navegación de la Marina, han venido trabajando en ese sistema. Obviamente, la naturaleza de cada jurisdicción lo vamos a ir adecuando. Es así que nosotros, en base a la carta de inundación que contamos, venimos trabajando con un programa piloto, a través del SISMID que hemos hecho un trabajo, del plan de señalización de la ruta de evacuación y la zona segura en caso de tsunami, que impacten obviamente y nuestras poblaciones sean vulnerables. Tal es así que nosotros, como Lima Norte, tenemos una convocatoria cerca al millón de personas en la temporada de verano. Eso, gracias a Dios, hemos tenido cero incidencia, compartiendo un trabajo integral, sistémico, participativo, como dice la misma norma SINAGER. Pero creemos que más allá de eso, tenemos que institucionalizar los protocolos. Tienen que ser de una manera articulada, desde Pucuzana hasta Ancón, que de tal manera nuestros alcaldes, en su calidad de presidente de la plataforma de defensa civil, puedan ellos fortalecer con los grupos de trabajo de la gestión de riesgo de desastre. Allí tenemos que trabajar muchísimo. Porque recuerde, yo felicito a Javier por la gestión de usted, señor Carlos. Muchas veces en las instituciones, Puglia con los municipios, hay gerencias que lamentablemente aún no se involucran en la temática de la gestión de riesgo de desastre. Nosotros podemos ser un gran protocolo, pero muchas veces cuando pasa eso por diferentes gerencias, nos van poniendo tapices. Yo creo que ahí tenemos que fortalecer que desde adentro los grupos de trabajo se involucren con la responsabilidad que la misma ley SINAGER lo dice. Y es allí donde podemos nosotros avanzar en el fortalecimiento de una cultura de prevención. Yo creo que este tipo de trabajo, las experiencias propias que tenemos nosotros, que vivimos en el día a día con los pueblos vulnerables, aquellos que tenemos litoral, y que es un trabajo permanente. Sabemos que los fenómenos naturales no nos avisan, no tienen estaciones. Y ya tenemos el estudio, obviamente, que estamos prácticamente a la espera de un sismo de gran magnitud. Y el trabajo de prevención tiene que empezar desde base, a fin de que las instituciones públicas y privadas se involucren en el protocolo propio que debemos ejecutar nosotros. Mientras mejor trabajemos unidos, creo que menos vulnerables serán nuestras poblaciones. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Giovanni Jacome. Vengo en representación del señor Alberto Marticuarena, subgerente de Defensa Civil de Lima Metropolitana. Y en esta ocasión quiero enfatizar el propósito de esta reunión, que es la preparación. No olvidemos de que cada uno de los distritos maneja sus planes de contingencia, y esos están abocados a las cartas de inundación. Y en su conjunto, lo que vamos a trabajar, y creo que esa es la tercera reunión, no creo, sino es la tercera reunión, se debe definir cuál va a ser el punto de coordinación para, en el caso de alertas y alarmas de tsunami. No debemos escapar ni de alguna manera irnos sobre otros puntos, porque la idea se va, más que todo, en oportunidades de mejora, de acuerdo al diagnóstico que hicimos las semanas pasadas, de que había un tema de comunicación, había un tema de establecer claramente la activación de los planes de contingencia de cada uno de los distritos, y sobre todo, de que el siguiente objetivo que debemos trazarnos esté enfocado a la simulación en mesa, que está programada para la otra semana, en coordinación con el subgerente de San Isidro, porque se va a desarrollar en, ahí nos podría dar detalles de la fecha y hora y el lugar, pero importantísimo es poder basarnos en las directivas, la 004-2013-INDECI, que está enfocada íntegramente a los lineamientos para el planeamiento, organización, preparación, y ejecución y evaluación de simulacros por sismo y tsunami a nivel nacional. O sea, no queremos de alguna manera generar un escenario en el que no podemos estar sujetos a lo que señala INDECI como tal, como parte de la gestión reactiva. Yo quisiera que de alguna manera podamos establecer y poner en la mesa los planes de contingencia distritales, para que a su vez nosotros podamos desarrollar el aspecto de coordinación, que no debe ser más de una hoja, dos hojas de puntos de coordinación, teléfonos de contacto, cuándo activarse, y si no está el subgerente del distrito, con quién comunicarse, porque no olvidemos que debemos informar al COEN nacional. O sea, la cadena es gobiernos locales, COEN metropolitano, gobierno nacional. Es importante poder establecer, si no está Defensa Civil, cuál es la siguiente persona o organismo que va a contestar el teléfono. Ese es importante, poder establecer esos lineamientos, y lo hemos visto las semanas pasadas. Domingo hasta, creo, hasta las 1 y media de la mañana, hemos estado 1 y media, 2 de la mañana, y de alguna manera ahí entra a tallar mucho el tema de seguridad ciudadana. Para el tema, en el caso de la Costa Verde, cerrar las carreteras, la Costa Verde, en el caso del sur, es otro escenario totalmente diferente. Y en eso debemos pensar, y mi recomendación es que en la simulación se puede establecer tres simulacros, como ya lo estableció la alcaldesa de Lima, para poder establecer tres realidades diferentes y trabajen en coordinación los distritos. Muy por el margen de las diferencias que puedan haber a nivel de geografía y de costa, pero debemos establecer esa capacidad de poder comunicarnos para poder alertar a tiempo a la población. No olvidemos que desde el Instituto Hidrográfico del Perú, a INDECI, por lo menos tenemos de 10 a 15 minutos. Si ustedes analizan los teléfonos, los números de texto, hay una diferencia de 15 minutos, más o menos. Y de ahí hasta activar nuestro sistema, tenemos otros 15 o 20 minutos. Entonces, de alguna manera, eso tiene que ser muy, muy automático. Creo que la semana pasada hubo una brillante idea de parte de Miraflores de poder establecer y no solamente alertar a los subgerentes de Defensa Civil, sino también a la policía. Que reciban los mensajes de texto a la policía, que reciban los mensajes de texto los bomberos y también el tema de serenazgo. Las oficinas que hacen el monitoreo día a día. Entonces, de alguna manera, a eso tenemos que apuntar. Básicamente, ese es mi aporte y empezar a establecer claramente cuáles van a ser los pasos de coordinación entre distritos. Porque los planes de contingencia, ejemplo, tenemos Magdalena y que de alguna manera se debe replicar en algunos, otros, pero a partir de la premisa de que debemos activar y tenemos que tener la capacidad de estar coordinando a cada momento. Gracias. Ante todo, saludos a todos los presentes y gracias al alcalde de Miraflores por ser anfitrión en esta oportunidad. Mi nombre es Daniel Valle, estoy a cargo de la Autoridad Municipal de Los Pantanos de Vía, parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y aunque es primera vez que participo en esta reunión, Los Pantanos de Vía es una condición especial que ya venimos haciendo simulacros de evacuación, porque todo sismo genera una evacuación para Pantanos de Vía desde hace cuatro años. Evacuaciones que tienen, movilizan más de 5.000 a 7.000 personas en la zona. Lo que pasa es que no es reportado normalmente. El tema es que la población en Pantanos de Vía tiene que atravesar el pantano para evacuar. Y ese es por qué nosotros actuamos de una manera bastante diferente a lo que sucede en el resto de Lima. Entonces, nos obliga mucho a un trabajo coordinado con población, con serenos y con autoridades como bomberos. Y obviamente nosotros reportamos esto a la alcaldesa y a Defensa Civil de la Municipalidad Metropolitana. El tema que yo quería aportar sobre el tema de los protocolos es que tenemos información de todos nuestros simulacros con datos, con tiempos y quisiéramos aportarlo para mejorar los protocolos porque de hecho el tema de las evacuaciones genera una inseguridad en la gente no tanto por el riesgo sino por el tema de robos. para que ustedes tengan información en el 2011 con el terremoto de Japón evacuó el 70% de la población obviamente la prensa ni se enteró y no queremos que la prensa se entere porque quedan los predios casi vacíos ¿no? en el terremoto recientemente en la Encantada evacuó 40% y en las brisas evacuó 25% o sea si hacemos evacuación real el tema es que la gente siempre tiene ese temor que cuando vive cerca al mar que si me voy ¿quién va a cuidar mi casa? para evitar un robo por eso el trabajo coordinado en el protocolo debe quedar muy bien marcado ¿no? es parte del aporte y si quieren tenemos información para presentar sobre cómo hemos realizado este trabajo desde hace 3 años gracias es cierto cuando uno hace un simulacro de sismo o de tsunami indudablemente uno tiene la duda del patrimonio ¿no? pero para eso también hay que programar este tema con los serenazgos con fiscalización se me ocurre en algunos distritos ¿no? este tema debe estar debidamente articulado dentro de un plan de operación de emergencia que también cada uno de los distritos debe tenerlo pero más allá de que existan estos planes en blanco y negro que puede ser un grueso de 250 o 300 páginas no es todo hay que preparar a la población con ejercicios de manera directa y vertical el día de hoy que si bien es cierto nos convoca en esta reunión para establecer los protocolos de tsunami que insisto la materia prima lo dio Eduardo Recavarren que en algún momento me gustaría un aporte de él esto vamos a perfeccionarlo mejorarlo con las diferencias geográficas que tenemos de los distritos ribereños y sencillamente tenemos que arribar a situaciones que coadyuven a darle seguridad a las personas las personas la ciudadanía los habitantes de los distritos en donde vivimos en donde trabajamos dependen de nosotros lo que nosotros le digamos con seriedad con vertical es lo que ellos van a hacer un tema que también tocaste Giovanni es lo que nosotros tenemos en Miraflores hemos creado un correo que es alerta.miraflores arroba miraflores.gov.pe que de manera paralela así como me llega a mí sea la hora que sea el mensaje de sismo de alerta tsunami también nos llega a la central de alerta Miraflores que está en la cuadra 52 de la avenida Arequipa en donde de manera inmediata se replica a todos los miembros de la plataforma de defensa civil a todos los miembros del grupo de trabajo a los delegados vecinales y el objetivo es direccionarlo o redireccionarlo a los vecinos claro también Giovanni tiene razón en que estamos verificando que hay minutos que estamos tomando en consideración hasta que nos llegue el mensaje hasta que le repliquemos a los vecinos por ello la importancia de tomar acción de manera irrecta y muy muy rápida entonces la siguiente semana Giovanni es la simulación en mesa de tsunami y bueno ahí veremos los resultados de lo que tenemos debidamente planificado y organizado en cada uno de nuestros distritos alguien más por favor que quiera aportar a la mesa si Javier bueno yo creo que estamos hablando ya bastante de lo que tendríamos deberíamos de hacer pero acuérdense que estamos involucrando y yo creo que debería invitarse algún representante del INDECI porque estamos conectados con ellos porque los mensajes salen a través del COEN nacional entonces nosotros para poder solicitar de que esto se agilice o se pueda o que mayores cantidades de personas puedan tener acceso a este tipo de información es coordinando directamente con el el INDECI que es el ente rector y que ve netamente lo que es la etapa de preparación o sea sería conveniente porque INDECI también tiene protocolos que representantes de INDECI estén en estas reuniones damos la bienvenida al señor Alberto Martí Corena sugerente de defensa civil de la municipalidad metropolitana de Lima bienvenido Alberto si Javier ok esa era la sugerencia no creo que debemos pedir de que INDECI también esté presente en estas reuniones para tratar de que con las coordinaciones directas podamos tener el acceso o las facilidades que necesitemos para que esto se pueda lograr eficientemente ok definitivamente este es un tema que está aprobado yo creo que ningún miembro de la mesa va a estar en desacuerdo la próxima reunión sea el lugar donde nos reunamos indudablemente vamos a tener a un representante de INDECI y en este en la calidad de directores de estas reuniones Giovanni y el señor Alberto Martí Corena obviamente se van a encargar de convocarlos bueno tengan ustedes muy buenos días un saludo del doctor Francis Alisson alcalde de Magdalena del Mar muchas gracias por los elogios al trabajo este que hemos venido realizando en estos años ya en Magdalena y la verdad que Mistura para nosotros fue una prueba de fuego fue una prueba de fuego y hemos tratado de mejorar cada día más sobre ese tema si bien es cierto estamos acá para hacer el protocolo hay que ver analizar previamente dos factores de los últimos dos dos alertas de tsunami y me gustaría ya ir al megollo del asunto para empezar a trabajar esto porque tenemos ya el simulacro próximo cerca la primera es que lo bueno la primera alerta de tsunami grande que hubo fue que nos puso a trabajar en forma conjunta si bien es cierto hemos estado trabajando con algunos distritos San Miguel San Isidro Miraflores Barranco pero no hayamos trabajado con todo el litoral limeño lo segundo es que hemos actualizado en estas dos semanas tres semanas nuestros protocolos con las todos los aportes que han sucedido en las reuniones previas pero hay un tema todavía que me preocupa si bien es cierto nosotros recibimos una información de alerta y de alarma en este último Giovanni no me deja mentir en este último alerta de tsunami para la costa sur hemos tenido un protocolo y hemos demorado inclusive en la toma de decisiones que al final no se tuvo que hacer porque los mensajes que nos ha enviado INDECI no eran muy claros en la primera el mensaje que lo tengo en el celular nos decía que estábamos en alerta de tsunami en alerta de tsunami y activar protocolos no identificaba la zona del tsunami segundo es preocupante también y eso hay que coordinar y por eso que en la reunión antepasada yo pedí que estuviera personal INDECI de la Marina es preocupante que INDECI nos mande bueno si bien es cierto el protocolo nacional indica que la Marina comunica el INDECI y el INDECI nos comunica a nosotros ¿correcto? estamos de acuerdo en esa parte lo preocupante es que INDECI nos comunica por ejemplo cuando levantamos el tsunami de Chile el terremoto de 8 de Chile INDECI nos comunicó 1 y 12 más o menos 1 y 14 pero la Marina ya había publicado en su WhatsApp y en el Facebook a las 12 ¿no? que se estaba levantando el tsunami la alerta del tsunami entonces eso desfase de tiempos de verdad tenemos que mejorar bastante en coordinación con estas instituciones porque acuérdense estamos salvando vidas ¿no? esos minutos que nos pueden demorar en tomar decisiones puede costar la vida de no una sino muchas personas entonces es necesario señor Malticorena Giovanni que en las próximas reuniones que tengamos obligatoriamente debe estar el INDECI el IGP y la Marina para poder trabajar en forma conjunta ahora el protocolo de Magdalena es simple como dice acá el amigo Blanco es simple simplemente es recibir la alarma comunicar a las instituciones encargadas en este caso serenazgo la policía cerrar las vías y evacuar a la gente simple en papel media hoja ¿no? con los teléfonos y los directorios pero el trabajo en sí es fuerte y arduo no me dejará mentir Blanco ni Miraflores evacuar no una sino mil dos mil tres mil y hasta más personas de la Costa Verde es un trabajo arduo en Magdalena hemos tomado la decisión y eso lo hicimos ahí en la primera reunión que cada vez que haya una alerta de tsunami emanada por el INDECI Magdalena inmediatamente va a activar protocolos no importa si también el mismo mensaje me dice que la ola va a ser 20 centímetros o 40 centímetros o medio metro porque es la única forma que tenemos de mejorar nuestros procesos es la única forma que tenemos con el apoyo del gobierno de que podamos cerrar vías mejorar la comunicación coordinar con distritos cercanos como lo hemos venido haciendo con San Miguel muy efectivamente y con San Isidro también muy efectivamente para el cierre de vías evacuamos las personas es tanto la práctica que tenemos en este tema que inclusive los locales como hablaba muy bien acá el señor de los pantanos de vía la seguridad ya las mismas empresas que están en la playa son pocas en Magdalena pero igual las mismas empresas ya tienen protocolos de seguridad evacúan a su personal y hay un vigilante que se queda en la parte media de la subida en este caso de Marbella vigilando la propiedad resguardando la propiedad los intereses los bienes de esta empresa en el caso por ejemplo de este último para terminar y hacer un monólogo en el caso del evento que va a ser de Perú Moda inclusive antes de cualquier tipo de evento que hay en la playa los protocolos indican que la empresa que va a trabajar conozca y active y se adecue sus planes a nuestros protocolos entonces solamente con una llamada evacuaron e inclusive también si ustedes ven la diferencia lo pueden ver en los medios de televisión cuando los medios salen a hacer los microondas la diferencia entre Magdalena que son protocolos muy rígidos y los demás distritos es que los medios están en la misma playa están haciendo tomas en la misma al nivel del mar en Magdalena no está totalmente prohibido que los medios bajen al nivel del mar por dos motivos uno que también son seres vivos son seres humanos que están en peligro y dos estamos promoviendo que las personas también bajen lamentablemente a veces nuestros amigos periodistas que también nos ayudan bastante en el tema de difusión pero a veces también no se dan cuenta que decir a un ciudadano por la televisión el mar se está alejando se están viendo piedras se están viendo rocas está llamando también que otros pobladores otros vecinos cercanos se acerquen a mirar lo mismo ya tuvimos la experiencia en el sismo de Japón entonces nosotros hemos considerado todo eso en nuestro protocolo lamentablemente para los señores periodistas si es que van para Magdalena solamente van a poder bajar hasta cierta altura de la bajada Sucre o la bajada Marbella porque así lo indican nuestros protocolos y no podemos en ninguna manera ser flexibles ante la seguridad de la vida de las personas muchas gracias Víctor Gandarías del Cuerpo General de Bomberos la Oficina de Defensa Nacional bueno da un gusto estar reunido entre todas las personas que tienen que ver el tema de defensa civil y poder trabajar el tema de prevención sin embargo quisiera referirles dos temitas últimamente estuvimos en Tacna justo el día de la ocurrencia de los movimientos sísmicos que hubo en la zona sur y bueno por alguna razón el presidente del COER el presidente regional de Tacna no estuvo presente estuvo ausente totalmente ausente y no se sabía dónde estaba muchos decían que había viajado que estaba enfermo etcétera pero en todo caso ahí no hubo un un líder que maneje la situación es más como debió asumir como la ley lo manda esto a qué nos lleva a que muchos comités distritales provinciales inclusive regionales de repente no están siendo asumidos en su real dimensión como la ley lo establece de tal manera que sería conveniente que los alcaldes distritales o de centros poblados menores o alcaldes provinciales tengan que liderar este tipo de eventos que en estos simulacros se involucren porque tiene que estar la parte política y tiene que estar la parte administrativa que en todo caso son los secretarios técnicos que entiendo que están en su mayoría acá esa sería una primera reflexión que la parte política se involucre para que todo esto tenga el mayor peso y el mayor respaldo posible de todo el aparato municipal que comanda el otro tema tiene que ver también con involucrar a las organizaciones sociales las juntas vecinales las asociaciones los comités de barrio creo que a ese nivel también hay que trabajar y hacer posible que todos estos trabajos que se van a desarrollar en el tema de prevención tengan mayor efecto y la población esté realmente preparada eso es todo gracias muy buenos días la señora Noelia Casana de la Municipalidad de San Bartolo les traigo el saludo del señor alcalde Jorge Luis Valtermez Camino en realidad el tema de la gestión de medio de desastre es un tema muy importante en la cual todos tienen que ser partícipes e involucrarse en eso lamentablemente las personas como que no tienen conciencia todavía de lo que es el tema del desastre se ve en cada simulacro que se hace no participan la totalidad tengo la experiencia del simulacro que hubo en Pisco anteriormente a los días se hizo un simulacro en San Bartolo nocturno y participó el 90% de la población pero luego cada vez que se hacen los simulacros la verdad que la participación de las personas no es muy notoria así que se ha hecho por sectores en estas oportunidades tenemos un cronograma de actividades durante el año de simulacros en el cual coordinamos con los centros educativos para que no se interrumpan los simulacros que viene dando el Ministerio de Educación pero necesitamos la verdad que conciencia de las personas ¿no? en esta última vez de Chile hicimos la evacuación en lo que es en la zona norte de la playa de San Bartolo y algunas personas decían no pasa nada el mar está tranquilo está normal entonces ¿de qué hablamos? si nosotros las personas no tomamos conciencia de lo que es realmente una evacuación en caso de sismo no estemos esperando de que pase algo para que recién vengan y digan ¿qué hacen? no hacen nada lo que es el gobierno ¿cómo se llama? el gobierno distrital entonces es invocar los medios de prensa de televisión deberían de difundir más que las personas tomen conciencia y que hagan pues una evacuación con bastante seriedad y con bastante responsabilidad en lo que es en el tema de simulacro de sismo y de tsunami ante todo buen día disculpen la tardanza tuvimos una reunión urgente en la alcaldía de Lima y por eso que hablé de comunidad para que venga lo más pronto posible sinceramente reconforto en ver cada día estamos agrupándonos más más balnearios del litoral se están embullendo en esta situación que estamos nosotros en poder hacer un simulacro de tsunami tanto en la parte norte parte centro y en la parte sur de nuestro litoral de Lima semana pasada la señora alcaldesa de Lima lo anunció les quiero decir de que ya el día 15 vamos a hacer un simulacro de mesa en mesa ok lo vamos a hacer en exacto pero va a hacer en el hotel sonasta de San Isidro vamos a comenzar nueve de la mañana hasta la hora que terminemos pero vamos a hacer un simulacro completo completo ok vamos a invitar al personal de Indesi también vamos a invitar a a a Costa de la Marina a la Policía Nacional se le envió al General Vidal la carta entonces al Cuerpo de Bomberos vamos a hacer una reunión interinstitucional porque acá todos tenemos que trabajar en conjunto sobre todo cada uno de su posición para poder hablar un solo lenguaje lo sabemos que el día 19 va a ser la zona sur el día 26 en la zona norte y el día 3 de mayo en lo que es Costa Verde no solamente hay que ver el plan de contingencia nosotros tenemos que llegar al objetivo así como nuestros hermanos vecinos de Chile por ejemplo acá Carlos Llerena que es sugerente de acá de Miraflores me ha hecho alcanzar esto que es imprescindible ¿no? el día de que haya una alerta acá tenemos los amplificadores los parlantes la circulina la sirena interfaces esas cosas de 10 unidades 10, 20 bueno que sale un promedio de 72 mil soles 73 mil soles que eso lo tendríamos que ver y discutir que cada municipio de su presupuesto lo pueda yo sé que municipios que no tienen la parte económica muy holgada como para hacer las compras pero se puede hacer gestiones con empresas privadas del distrito tengo ok entonces esto también hay que verlo discutirlo porque esto sería el objetivo ¿no? de que en una alerta inmediatamente que es lo lo más óptimo igual como nuestros hermanos allá en Quique que apenas han tenido la alerta ellos pusieron en marcha todo este plan su plan de contingencia que está incluido esto el último la última alerta que tuvo el tsunami me comuniqué eso fue de ese me pasó la comunicación vía celular mensaje texto a las siete de la noche y siete un minuto estuve llamando la señora alcaldesa me dijo inmediatamente pongamos en marcha tu plan y cerramos la costa verde tuve la acogida San Miguel Magdalena San Isidro Barranco ¿no? que Miraflores Giovanni llamaba llamaba a uno llamaba al otro y nos comunicamos y fue tan rápido que hemos cerrado de que sinceramente que vi la respuesta que si era efectiva excepto Chorríos no sé no ha venido nadie de Chorríos esta es la quinta o sexta reunión que el distrito de Chorríos no aparece y se le envía el correo se le envía la invitación no aparece Chorríos como no contestaba le tuve que decir a Giovanni vete allá habla con la policía llamó al 105 y que por favor que te apoyen con un patrullero y así fue y gracias a la policía se pudo cerrar la parte de Chorríos entonces lo que queremos es de que tengamos la mayor comunicación ver el sistema de comunicaciones Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Giovanni con Bustamante hay que ubicarlo para poder ver para la próxima todo el sistema de comunicaciones que sea un sistema incluso que la misma policía también tenga ese mensaje que nos dan a todos también les haga llegar a ellos para estar unidos estar comunicados que eso es lo que se necesita o los comisarios yo digo la policía ok la policía ya es cuestión de los comisarios entonces tenemos que hacer el plan de contingencia sí o sí que yo sé que está bien avanzado que cada uno cada distrito cada baneario lo va a hacer ustedes saben que es desde Ancón hasta Pucuzana fíjate Ancón Santa Rosa ¿no? Bustamante ¿no sabes? lo mismo el otro lado sería de este Chorríos hasta Punta Hermosa ¿ya? y lo de la costa central haríamos hasta Barranco ¿ya? de San Miguel a Barranco yo creo que eso es lo mejor que podrían hacer no sé si tengan ustedes alguna que otra a ver sigue como dato estadístico nada más estuve revisando información y encontré una información que indicaba que en las costas en una isla en Japón cuando se produjo un terremoto en el año 1971 nunca había leído esta información la acabo de leer recientemente el tsunami tuvo una altura de 85 metros porque las condiciones en ese sitio propiciaron esa condición yo también no creí pero seguí rebuscando la información y efectivamente y está estadísticamente registrado que es un tsunami tuvo una altura de 85 metros en Japón en una isla no me acuerdo en este momento el nombre pero creo que también tenemos que trabajar paralelamente porque muchas veces los medios de comunicación así como ellos nos apoyan también aparentemente muchas veces las personas que nos entrevistan no conocen nada de lo que están efectivamente si hablamos de la ley del sistema de gestión de riesgos de desastres entonces ellos siguen pensando que todavía estamos trabajando con la 19.338 y ya no saben que ahora existe la 29.664 la diferencia entre Sinaesi y Sinajer es enorme por lo tanto de alguna manera invitarlos a que participen que se enteren porque es importante para aquellos también a la hora que difundan lo que hacen toda la información que transmite pueda ser información real y no información desfasada eso es muy importante porque de lo contrario siempre vamos a tratar nosotros de pretender dar un tipo de información y cuando se transmite a la población se va a transmitir de otra forma o como se entendió o como no se entendió entonces eso también es algo que va a contribuir por lo tanto ojalá que podamos terminar y yo creo que no hay hora ni día que vamos a terminar esto porque en algún momento sabemos que estamos expuestos sabemos que vamos a tener problemas porque lo sabemos y lo estamos viendo todos los días pero hay que hacer algo ya sí estoy muy de acuerdo contigo Javier y sería bueno Giovanni apunta ahí toma nota hacerle hacer una charla en los medios de comunicación sobre las leyes y la diferenciación lo que dice de Sinaresi con Sinajera ok y esto lo tendríamos que hacer lo más pronto posible para que ellos sepan sepan qué cosas lo que están diciendo qué cosas lo que están informando al público porque hay veces hay informaciones distorsionadas lógicamente que ellos no tienen la culpa porque no se les ha explicado pero sería bueno y sobre todo hay la asociación de radio y televisión señor Cunio creo que es el presidente nos estamos comunicando para que el día de que haya un evento sea la comunicación sea ya total tanto de radio y la televisión que estén todos interconectados y se dé una sola para que la gente la ciudadanía puedan entender qué cosa es lo que está pasando ¿ok? Freddy gracias quiero hacer un comentario y quiero agradecer la presencia de un oficial en la representación de la Policía Nacional el día del que se decretó el cierre de la Costa Verde hubo muchas deficiencias por el lado de Chorrillos en el ingreso a la costa perdón al Sanjón en la zona de Barranco había un alero también que da acceso a la Costa Verde y estuvo abierto yo vivo en Chorrillos y cuando yo me desplacé hasta San Isidro pasé por ahí República de Panamá y los carros ingresaban a esa zona porque yo ingresé la vía expresa y los carros estaban todavía permitidos y abiertos este acceso si bien es cierto nosotros tenemos una autoridad policial en cada uno de nuestros distritos que es el comisario y con él hacemos coordinaciones pero a veces la disposición que tienen en ese momento las unidades del distrito están ocupando otras funciones en ese momento entonces desfasarlas generaría crear un gran vacío en este evento pero tenemos que es lo que tenemos los patrulleros inteligentes que están ahora por todo Lima y se le ve con mucha presencia y eso depende de otra área que es el escuadrón de emergencia entonces quizás con una sola llamada telefónica a un oficial de alta jerarquía y que él disponga se cierra y se cierra más aún cuando yo llegué a San Isidro entro a mi centro de control y comienzo a monitorear por cámaras la zona de San Isidro que es muy pequeña son 700 metros nada más y tengo un óvalo parecía carrera de carros como había muy poco vehículo los carros pasaban parecían unas aetas entonces se coordinó con el patrullero del distrito para que baje hasta el óvalo y derive los carros que están en tránsito los saquen hacia el lado de San Isidro de la bajada del corteo San Martín entonces hay cosas que podemos trabajar en forma con mayor más dinámica y con mayor coordinación una sola llamada y ya saben qué cosas tenemos que hacer ya edificar los puntos críticos donde puede pararse una unidad policial y definitivamente todo el carro que transita para un lado o para el otro evacuarlos hacia la parte alta cosas así como eso como un comentario gracias perfecto algo importante que es necesario anotar con relación a la capacitación a los medios de comunicación es poder establecer el mismo criterio que establecer el cuerpo bomberos con relación a los corresponsales generar esa sinergia de corresponsal de defensa civil porque a lo largo de la corta mucho influye el comportamiento cuando hay alarma de tsunami o alerta de tsunami y eso se pudo evidenciar el día del sismo ustedes podían apreciar de que había una le llaman portátil una unidad donde hay una antena y estaba en toda la zona de chorrillos en la parte inferior y como alrededor de 8 o 9 patrullos alrededor pero lo importante es entender que a la larga de la corta es cortar el acceso porque así la ola tenga 20 centímetros 30 centímetros o 10 el problema no es la altura en esos casos el problema es la fuerza entonces eso va a arrasar todo lo que encuentre pero de alguna manera es también que se tome conciencia cuál va a ser el comportamiento dentro de los lineamientos que se le va a dar del marco legal y también el comportamiento porque eso va a generar el hecho de que la población entienda de que hasta dónde deben llegar porque los planes de contingencia deben estar claros y decir hasta este punto en un determinado tsunami van a llegar y no es el caso de la costa verde sino es el caso de la zona sur que el más riesgo y la zona norte que lo más riesgoso es en el tema de Lurín y Chorrillos y también establecer hasta dónde deben llegar por eso los planes de contingencia y muchas veces los simulacros se echan a perder es porque no damos un mensaje bastante claro hasta dónde deben llegar o al menos establecer rotulaciones y letreros que puedan dar una idea clara que en este punto van a estar a salvo porque acordémonos hemos tenido todas las alertas y alarma pero es porque tenemos el servicio de celulares y es porque los sismos han sido en otros lugares pero qué sucedería si es aquí en Lima o sea nuestro sistema de comunicación colapsaría teléfonos colapsa ni mensajes de texto o sea de alguna manera tenemos que tener la capacidad de poder establecer una frecuencia de radio que ya sea en VHF que sea lo suficientemente propicia para poder comunicarnos y establecer parámetros si no contestas el celular el siguiente va a ser la radio o si hay sistema tetra puede haber la capacidad de sistema tetra combinado con VHF tranquilamente ¿no? o sea la intención es poder tengo entendido de que la policía nacional tiene la red más grande de comunicación y es la más efectiva y tiene las dos de alguna manera poder generar un acercamiento con la policía nacional para que de alguna forma estemos comunicados vía radio porque los celulares van a fallar eso es inevitable internet se interrumpió entonces debemos contemplar en ese simulacro en esa simulación si no utilizamos celulares ¿qué podemos hacer? bueno y seguimos gracias hay una cosa fundamental que tenemos que tener presente estamos en el mes de abril los presupuestos ya están programados de acá hasta fin de año y hay un montón de distritos que no van a poder de alguna forma incorporar o instalar sistemas de letra temprana sistemas de comunicaciones entonces tenemos que tratar de trabajar en este momento con lo que tenemos básicamente entonces nosotros tenemos ahorita una frecuencia con el COE nacional tenemos una frecuencia con el COE de Lima metropolitana entonces si en el hipotético caso estos sistemas necesitan no solamente tener portátiles sino bases repetidoras y todo eso y demanda una buena inversión sin embargo yo me acuerdo que hace varios años atrás con el cuerpo bomberos se hizo una prueba en relación a los mensajes en cadena es decir Barranco se hablaba con Miraflores Miraflores habla con San Isidro San Isidro y así sucesivamente en el caso que no se puedan comunicar pero tenemos la alternativa de los equipos básicos que tenemos felizmente a mí me han aprobado y lo puse desde el año pasado estamos adquiriendo seis equipos de radio ahorita posiblemente hasta una base posiblemente pero ya tengo seis equipos por algo estoy comenzando el sistema alerta temprana que nos han pasado ahorita la cotización también estamos trabajando en eso pero yo les quiero contar hace este terremoto del sur ustedes han se enteraron por las noticias que ha habido un problema en la Costa Verde específicamente en Barranco a la altura del malecón del malecón Bordemar donde ese malecón ya estaba golpeado ya estaba deteriorado y la ola de 20 centímetros que pasó por la Costa Verde terminó de destrozar todo el malecón en ese sector de Bordemar y evidenció la erosión del mar desde donde rompe la ola y llega la espuma hasta la parte por lo menos será unos 8 o 10 metros entonces ahí hay restaurantes que están trabajando en plena en plena playa y esa playa era arena esa playa fue rellenada para poder construir esas edificaciones esas edificaciones nunca debieron existir pero alguien dio el visto bueno y este procedió es más y aquí es donde veo y supongo que ellos iniciaron sus trámites y han obtenido inicialmente cuando Indési todavía tenía la potestad de emitir los certificados de seguridad sin embargo muchos de ellos tienen en sus planes de contingencia vías de evacuación que dan hacia el malecón que está severamente dañado entonces eso cambia todas las condiciones entonces quiero que Lima Metropolitana también tome en consideración porque dentro de la reglamentación se indica de que la variación de las condiciones de seguridad en función no solamente a la estructura sino al entorno que hay y eso va a pasar con todas las edificaciones que estén en la costa y estén cerquísimas a la playa entonces Lima como entre rector y especialmente este tipo de establecimientos que tienen que tramitar sus certificados de seguridad tenga esas coordinaciones para la observación de hasta qué punto porque están totalmente vulnerables totalmente esos señores los administradores no entienden de que los primeros que van a sufrir el efecto van a ser ellos entonces es importante que también la municipalidad metropolitana que expide los certificados de detalle tome en consideración y si se puede hacer una inspección a lo largo desde Ancón hasta Pocuzana se debería hacer porque necesitamos de que todas las edificaciones todos los comercios que están en esa zona sean evaluados Barranco por su parte está pidiendo un informe técnico de Ingenmet de todo lo que es el litoral de Barranco pero yo creo que Barranco no es una isla estamos conectados todos por lo tanto debemos de pedir a estas instituciones científicas de una u otra manera nos puedan dar la evidencia porque son la voz autorizada de decir si verdaderamente sabe que esto no debe estar acá y veamos los medios legales para que esa gente no esté ahí que esas estructuras no deben estar ahí porque a las finales acuérdense que todo siempre apunta y todo siempre dice ¿quién es el responsable? defensa civil y mientras aclaramos si verdaderamente somos los responsables o no o le aclaramos a la autoridad simplemente vamos a tener serios problemas especialmente en el aspecto legal entonces es importante que todo esto también vaya paralelo y una sugerencia más debemos establecer ya en este momento el protocolo básico porque si no es muy importante tenemos muchos temas muy importantes muchos temas muy importantes pero hoy día dijimos que tiene que salir el protocolo y hoy día debe salir el protocolo así que agradeceré yo y invoco a los colegas de las diferentes municipalidades que de una vez lo ejecutemos que alguien tome nota y podamos estandarizarlo para que después con Lima en todo caso metropolitana como la mamá de los pollitos pueda hacer el consenso general y distribuirlos a todos nosotros justo ese era el objetivo de hoy día establecer el protocolo y se dijo bien claro que hoy día íbamos a establecer todo lo que es el protocolo ok entonces lo vamos a hacer y el día martes lo hacemos de mesa ok conforme sí básicamente tenemos una 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 propuesta de parte de Magdalena del Mar para poder establecer el protocolo de coordinación pero lo que es importante para que trabajen todos los distritos para la siguiente semana la simulación está en función a tres realidades diferentes todos sabemos Costa Verde Norte y Sur pero para poder establecer un criterio de simulación debemos tener claro planes de contingencia entonces yo les pediría que a cada uno de los distritos remitan ya tenemos la comunidad de alerta tsunami de alerta Lima que remitan los planes de contingencia para poder generar escenarios tanto en el norte centro y sur porque de nada va a servir poder iniciar un escenario de simulacro en mesa si es que no tenemos claros la cantidad de playas la cantidad de población si no tenemos claro cuántas personas estamos haciendo la evacuación entonces nosotros como COE Metropolitano necesitamos de alguna manera establecer los lineamientos pero en función a la realidad de cada uno de los distritos quisiera no sé si iniciamos con el tema de la presentación de los pasos básicos cómo va a ser la comunicación si Magdalena del Mar no se puede apoyar con este punto hay una cosita que es fundamental y creo que debemos todo el mundo dice sí todo el mundo mueve la cabeza cuando hablamos de planes de contingencia pero también sabemos la realidad que un montón de gente no los tiene esa es la verdad entonces yo quisiera en todo caso recurrir a Eduardo porque ellos tienen un plan de contingencia con bastante antigüedad y que puede servir como insumo básico para adecuar a las diferentes realidades de aquellos que no lo tienen entonces ojalá que se pueda hacer en todo caso sí si me permiten he estado escuchando a todos los los participantes y he asistido a las anteriores reuniones hay que tener en cuenta que dentro de los protocolos de evacuación que estamos tratando de definir el día de hoy se tiene que tener en cuenta el problema del bloqueo de vías producto de un sismo de gran magnitud el bloqueo de vías nos va a dificultar una rápida evacuación entonces nuestros protocolos deben incluir justamente la apertura de vías inmediatamente sabemos que en un sismo de gran magnitud pueden caer edificaciones postes eléctricos en el caso de la costa verde va a haber una congestión vehicular si es que estamos en una hora punta porque todos los vehículos van a querer salir y posiblemente se produzcan accidentes de tránsito que van a dificultar justamente que la vía esté despejada eso es en cuanto puntual al protocolo que estamos tocando el día de hoy ahora creo que la problemática y que la mayoría lo ha expuesto aquí no es tanto el tema técnico de los funcionarios que estamos a cargo del tema de defensa civil sino más que nada es el tema del trabajo con la población podemos tener los mejores protocolos pero si la población no es de alguna manera obligada a participar ya sea de simulacros o colaborar en una evacuación creo que todo va a quedar en el papel digo esto porque cuando revisamos las directivas sobre simulacros de sismo tenemos uno ahora en mayo del 30 siempre se menciona que los simulacros son obligatorios para las entidades del Estado entidades públicas pero en ningún momento se menciona que es obligatorio para la población entonces deja entrever de que la población si quiere participa o si quiere no participa entonces tenemos que buscar algún mecanismo en el cual se obligue o sea ya no que sea electivo se obligue a la población no sea a través de una ordenanza no lo sé que la población participe y es más que se incluya dentro de esto el tema de que deben tener su mochila de emergencia su caja de reserva eso más que nada para tenerlo en cuenta en las futuras reuniones que tengamos gracias primeramente para traer el saludo del señor general don Cleber Vidal que por motivo de servicios se encuentra fuera de Lima tomado nota felicito a los integrantes de la mesa por la preocupación que tienen para la población respecto a la función propia que en estos casos cumpliría la policía nacional es el cierre de vías como nos estaban manifestando y esto sería muy importante que en el protocolo que se va a realizar se vean los puntos estratégicos de los cuales la policía tiene que intervenir porque también lo que aquí se tiene que hacer es este trabajo como dice Defensa Civil es tarea de todos no duplicar esfuerzos porque hay vías que de repente puede estar serenazgo y la policía y necesitamos el trabajo en otros puntos entonces en ese sentido yo creo que el día de hoy debemos definir aparte de ello la policía de tránsito que está zonificado en todo Lima tanto en los conos norte centro y sur ellos tienen ya las instrucciones que vienen recibiendo de parte del comando institucional muy aparte de esto también tenemos el escuadrón de emergencia que ahora tenemos bastantes unidades móviles que el sector interior se ha preocupado por lo que es la seguridad ciudadana que ellos tienen otra función que obviamente también tienen que colaborar en un caso de emergencia pero si la función de ellos es prevención porque en estas situaciones la población se desespera genera caos en las calles entonces esto también se complica con lo que es aprovechando se aprovechan los delincuentes para ocasionar este desmanes apropiarse o ingresar a tiendas comerciales entonces ese es el trabajo de ellos como también de personal de las comisarías pero lo que sí lo que es un cierre de calles para agilizar el tránsito poder evacuarlo es personal de tránsito de la policía nacional entonces creo que el día de hoy cuando se realice ya o se concluya con este protocolo entonces nosotros también tendremos las tareas específicas que yo luego voy a transmitir al comando para que ellos a su vez también den las instrucciones del caso ¿alguien más? en mi condición de jefe de defensa civil de Pucuzana en realidad lo que se quiere dejar acá una constancia expresa de todas las acciones y las coordinaciones que siempre venimos haciendo nosotros las autoridades de todo Lima no las autoridades de defensa civil de los municipios nada más las autoridades de policía Endesi y otras entidades educativas siempre estamos en esta preocupación latente ¿por qué? porque esto como alguien decía el sismo el tsunami no es un juego es una medida de prevención que todos y nuestros ciudadanos también deben tener en cuenta esa parte pero las autoridades siempre estamos ahí así unidos trabajando coordinadamente pero sí lo que falta es acá la conciencia ciudadana que nos coopera a veces y eso siempre hemos recalcado en múltiples reuniones y eso también nosotros vivimos así como alguien dijo en esta reunión de mesa concientizar y obligar creo porque es la mejor forma eso es de obligación ¿por qué? porque es la única forma también que nosotros podemos a veces jalar de su casa hacia su bienestar de su vida porque si no lo hacemos eso también la verdad a veces no nos van a acatar no acatan entonces nosotros como jefes de defensa civil tenemos que aplicar como se dice a rajatablas las órdenes y algunas veces así como que somos jefes también no nos abastecemos por más seamos jefes porque la población es enorme entonces esas preocupaciones en estas reuniones debe llevar a cabo más que todo la prensa porque acá la importancia de la prensa es muy importante la prensa como como defensor o quien lleva las noticias debe de fundir pero de una manera más adecuada y concientizando también a la población ¿por qué? porque en sí como la semana pasada dijo la alcaldesa de Lima estas reuniones se llevan solamente con la finalidad de salvaguardar en primer lugar la vida de todos los seres humanos entonces eso digo así porque las autoridades en conjunto si estamos trabajando en bienestar de nuestra población gracias buenos días o ya buenas tardes les voy a explicar lo que Magdalena del Mar tiene preparado y la propuesta que está haciendo para que la tomen en cuenta todos los subgerentes como ya habíamos mencionado antes Magdalena del Mar cuenta con el plan de evacuación de tsunami esto incluye esto ya lo hemos explicado el antes el durante y el después como lo pueden ver y tiene separado por cada institución que nos que con la que se trabajaría conjuntamente este es en el caso del plan de evacuación en caso de tsunami del distrito el protocolo de acción de Magdalena está resumido en tres hojas y acá tenemos un flujograma acá se separa claramente cuando es de origen cercano origen lejano las zonas de evacuación y este es el flujograma que nosotros utilizamos que está ahí es súper práctico en realidad en el caso que hay una confirmación son esto el protocolo que se activa el grupo de respuesta inmediata está conformado por la sugerencia de gestión de riesgo la policía nacional y serenazgo se trabaja conjuntamente y son los que se encargan de ver el cierre de la costa verde y la evacuación de las personas de la playa cuando se da la cancelación se aperturan las vías y se termina y se da por terminado si hay una cancelación entonces se avisa al grupo de respuesta inmediata como ya lo mencioné defensa civil policía nacional y serenazgo y ahí inmediatamente se da por finalizado este es el flujograma que se maneja en el distrito de Magdalena del Mar la propuesta que se tiene para la costa verde es la siguiente es una propuesta creo cree el señor Recavarre muy práctica de siete pasos en realidad y que consiste en lo siguiente dada la alerta de tsunami por el INDECI hay una comunicación del CODE de Lima con los gobiernos locales colindantes con el mar paso siguiente al haber la confirmación de la alerta de tsunami debe de haber una comunicación de los gobiernos locales que dan al mar con el CODE de Lima para confirmarles la activación de sus protocolos de acción tengamos en cuenta que cada distrito debe contar con sus protocolos de acción luego de eso que ya se activó y bueno hay un tema de cierre de vías y bueno lo que cada gobierno local haya dispuesto debe de haber un reporte al CODE de Lima para que ellos sepan cuál es el estado de cada distrito y puedan manejar la información de todos los distritos colindantes con el mar cuando se da el mensaje de finalización de la alarma de tsunami cada COE local deberá comunicarse con el CODE de Lima para informar el levantamiento del protocolo de acción de cada distrito en este caso por ejemplo en Magdalena del Mar se refiere a la apertura de las vías y el libre paso de las personas y los vehículos esa sería la propuesta les paso al señor Eduardo Cabarra tengamos en claro algo o sea si bien es cierto que hemos visto bastantes ideas pero no es el tema del protocolo no tenemos que hacer un protocolo de 20 hojas porque no es la idea de un protocolo el protocolo es algo simple y todos los temas de cierre de vías dónde se cierran las vías qué zona se evacúa primero qué tipo de alarma debe estar en el protocolo de cada persona en el plan de evacuación de cada gobierno local si bien es cierto la complejidad es diversa desde Magdalena San Miguel de repente que pueden ser los menos complejos en el tema de evacuación normalmente no hablamos cuando hay eventos grandes hasta Lurín y otros distritos de gran chorrillos mismos que no están nunca presentes pero de gran complejidad para la evacuación ahora esto simplemente es para hacer un proceso de trabajo conjunto tenemos que tener si bien es cierto todos los jefes recibimos la alerta del INDECI pero tenemos que estar concatenados a una institución que lidere en este caso es Lima lo demostramos el día el último alerta de tsunami al sur en el cual solicitamos como ya había una idea difusa cerramos o no cerramos coordinamos con Giovanni en ese caso y Giovanni coordinó con el COE nacional y él nos dijo nos dio luz verde para activar los protocolos en estos casos es necesario señores es necesario que este protocolo sea lo más simple posible no podemos hacer protocolos confusos complejos porque a la hora de la hora no van a funcionar son tres cuatro pasos que tomamos acción lo demás y repito nuevamente disculpe me gusta repetir es que cada uno provemos y manejemos nuestros planes de contingencia para evacuación de tsunami y nuestros protocolos propios como dice el coronel muy bien lo dice si tenemos diferentes instituciones en Magdalena gracias a Dios tenemos un comandante que está metido al 100% en este tema dividamos esfuerzos Serenazgo Sierra Sucre la policía Sierra Marbella hablo del caso de Magdalena y creo que en Barranco también hay unos sectores que estaba hablando acá nuestro amigo en Isidro que había sectores que se quedaron abiertos coordinemos sectores pero eso no lo vamos a ver en este protocolo eso lo vamos a ver en nuestro plan propio en nuestro protocolo propio de cada distrito nada más eso sería todo no sé si algo más faltaría perdón que lo perdón que los interrumpa hay un en el paso número 4 que habla sobre la comunicación al COO de Lima sobre la activación de cada protocolo es importante que cada distrito se comunique ¿por qué? para que se puede evitar lo que sucedió en la última alerta de tsunami ya cuando cada distrito se comunique en Lima sabrá qué distritos no han cerrado entonces van a poder disponer el trabajo conjunto con la policía nacional y se cierren las vías de los distritos faltantes creo que sería importante sí algo que quería agregar ahí y es que Lima está trabajando en el tema de protocolos de comunicación a nivel de institucional y lo que hemos ideado es poder establecer ese diagrama de flujo y amarrarlo a un anexo de tal manera de que por decir para la comunicación de gobiernos locales teléfonos de contacto frecuencias de radio correos electrónicos usuario de Facebook el Twitter entonces de alguna manera estamos armando esa base porque si falla el teléfono tenemos el plan el plan B que es el radio y así sucesivamente estamos trabajando y lo ideal sería de que ese protocolo con un diagrama de flujo tan sencillo y práctico esté amarrado a un anexo si vemos comunicación con indés y lista de teléfonos nombres responsables frecuencias de radio tanto en VHF o HF para que de alguna manera si colapsa el tema de Lima como COE Lima no sea el cuello botella el distrito tenga la capacidad para comunicarse con el COE nacional entonces es más se está pensando en el tema del Instituto Hidrográfico del Perú publicar las frecuencias de radio los números de contacto si colapse el COE nacional que el distrito tenga la capacidad porque no olvidemos o sea toda esta temática está de la mano con la evaluación de daños y análisis de necesidades o sea todo esto está enfocado a poder establecer esos lineamientos así es así es ok yo creo que ahí podríamos yo creo que está perfecto que este prologó sea más que dos páginas para que tremendos librazos no hay una cosa que creo que es fundamental primero yo sé que esta información la está poniendo Magalena a disposición de todos los distritos fundamental porque es el punto de partida para tratar de que todos hablen lo mismo ok segundo que definitivamente esta es una una evaluación que va a tener que haberse porque nunca ha habido un terremoto de 8 o 4 como ha habido en Chile y todos los que estamos acá sabemos que cuando eso pase no va a quedar nada y los protocolos tampoco van a quedar y esa es la realidad esa es la realidad no seamos ciegos creo que al menos todos los que estamos acá sabemos lo que va a pasar no entonces este pero no esto no es información secreta para ocultarlo esto es o sea primero por parte de Barranco el agradecimiento a a Eduardo por esta disposición de información sé que a todos nos va a servir y esperemos que esto pase ya inmediatamente no tenemos más días estamos en cuenta regresiva efectivamente sí perfecto lo que dice Javier estamos en cuenta regresiva entonces ustedes saben que esto nació de la noche a la mañana hace un mes atrás ok entonces tenemos que darle algo a la ciudadanía en decir si estamos preparados en tal cosa ok y a nuestros alcaldes decir caramba se han preocupado nuestros secretarios técnicos se han preocupado en hacer esto tenemos que dejar algo ¿está bien? y lo otro es de que tenemos el ejemplo de Pisco de remoto de Pisco me escupo señor de cuerpo bombero yo soy el mayor Alberto Martí Corena yo fui jefe de operaciones en Pisco estuve a cargo ocho días en Pisco reemplacé a Panizo cuando Piso Panizo estuvo ahí yo estaba en Lima Sur yo estaba en Lima Sur entonces 50 años en el cuerpo bombero acaba de cumplir entonces yo quiero deseo con todo corazón que la institución que quiero mucho colabore y esté con nosotros ¿ok? eso es lo que le puedo pedir gracias la palabra como toda reunión tiene que ser reuniones ejecutivas iniciar una hora terminar una hora pero con resultados concretos definitivamente Eduardo te agradezco como todos los miembros de esta mesa de trabajo el gran aporte de este protocolo en caso de tsunami es indudablemente la materia prima que nosotros vamos a tener para trabajar yo creo que ningún funcionario acá presente se opone al tema tan simple como ello vamos a tomarlo como base y poner en blanco y negro también en dos hojas como estamos hablando los protocolos generales lo bueno se copia sí definitivamente y es un reconocimiento para ti Eduardo y tu equipo técnico y Magdalena del Mar el trabajo que se hace en los gobiernos locales es transversal y ahora también en esta reunión de distintos gobiernos locales también es interinstitucional hay una interdependencia y todos los aportes son positivos si tenemos que seguir trabajando en materia de general cultura y prevención tenemos que hacer la labor del cobrador como hace un cobrador como la pulva en la oreja seguir atrás y atrás y atrás de cada uno de los vecinos de nuestros distritos hasta lograr el objetivo acuérdense que tenemos responsabilidades administrativas civiles y penales nuestra labor hasta el día que tengamos que salir de nuestra institución es hacer lo mejor posible pero de manera materializada porque de ahí vienen las revisiones viene el órgano de control institucional pero más allá de una responsabilidad funcional es esa labor y vocación de servicio que cada uno tenemos antes de cerrar la reunión por Alberto Martí Corena quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes salvo que haya alguna otra determinación si Giovanni yo te doy la palabra antes de cerrar yo mi cuenta porque quiero dar la relación de las personas que han venido es muy importante saber quiénes en realidad de manera muy responsable se están sumando a esta mesa de trabajo que vamos a tener respuesta para toda la comunidad definitivamente Giovanni si entonces el insumo que está presentando Magdalena como protocolo lo voy a replicar en la comunidad de Gmail también tengo entendido el plan de contingencia como modelo para todos importantísimo por favor que ese plan de contingencia lo hagan llegar ya en su versión de cada distrito para poder establecer el escenario del simulacro porque de eso va a depender la evaluación y va a depender las oportunidades de mejora en cada uno de los puntos por otro lado es importante que San Isidro se pronuncie para que pueda mencionar el lugar la fecha y la hora que tenemos para la próxima semana en la simulación ¿Ya lo dije? No, la hora no la digo ¿Sí? Le he dicho 9 de la mañana 9 de la mañana no tenemos la hora de finalizar va a ser en el hotel Sonasta El Olivar ¿Dónde? Sonesta Sonasta de El Olivar ¿No? En el parque de El Olivar todo el mundo ahí va a ser de la 9 de la mañana ¿No? ¿No? Martes 15 también Martes 15 Martes 15 Martes 15 se les va a hacer llegar a cada uno a su correo igual como lo hemos estado haciendo ¿Está bien? Carlos quiero aprovechar esto lo único y lo último es primero Carlos agradecerte muy sinceramente a nombre de todos los que estamos acá presentes por la hospitalidad que nos has dado y sobre todo hacerle llegar nuestro también sincero agradecimiento a tu señor alcalde ¿No? por habernos abierto la puerta y al coronel José Rodas también por estar presente general Vidal gran amigo una gran persona y una persona muy muy correcta muy colaboradora sobre todo ya señor por favor al comandante general los tanado el agradecimiento del caso también gracias gracias a todos ustedes sencillamente para agradecer la presencia de cada uno de ustedes a esta reunión que sin duda alguna es un trabajo de responsabilidad quien trabaje en materia de defensa civil tiene que creérsela claro que tenemos acá personas con experiencia de muchos años bomberos como Alberto Martí Corena tú Javier son bomberos a la vez pero los que estamos generando cultura de prevención tenemos que trabajar arduamente y algunos resultados que tiene Miraflores permítame por favor hacerles mención que es lo que ya en copia les hemos hecho llegar sobre este sistema de alerta que vamos a instalar y reemplazar a las que ya tenemos máximo en la quincena de mayo asimismo estamos trabajando en la instalación e implementación de 14 almacenes soterrados en los 14 puntos de reunión que tenemos en el distrito estos van a albergar medicinas alimentos algunas herramientas y grupos electrógenos esto está en la etapa de expediente técnico el mismo que ya debe terminar máximo un mes y medio aproximadamente fue una de las metas que se cumplió como lo solicitado por el ministerio de economía y finanzas ya está aprobado tiene código SNIP o sea estamos avanzando bastante y adicionalmente tenemos otro proyecto que es la instalación de seis grandes almacenes de avanzada hemos coordinado la adquisición de carpas tipo las del ejército estamos por adquirir también baños portátiles tipo disal bombas extractadoras de agua residuales cocinas de campaña etcétera etcétera con qué objetivo de generar una cultura de prevención y también crear un distrito con alta resiliencia que es el objetivo que tenemos que tener todos y adicionalmente estamos trabajando en nuestras cámaras desde la central de alerta miraflores que les pediría si lo creen a bien acompañarme en unos minutos a visitarlas para que ustedes vean desde la cuadra 52 de la avenida de equipa tenemos unas tomas y visualizamos el comportamiento del mar y que de manera yuxtapuesta verificamos también la información que el indés y la marina de guerra nos remiten y creo que sería tomar a bien cualquier comentario cualquier situación que ustedes tengan a bien darnos para mejorarlo y también ustedes puedan tomarlo también para sus respectivos distritos sencillamente para finalizar quiero mencionar las personas que han venido a esta reunión que Lima Metropolitana dirige y que hemos tenido una reunión anterior con la señora Susana Villarán hoy en Miraflores no hemos acordado a la próxima reunión a excepción de la próxima simulación en el Olivar el Hotel Sonasta y la próxima reunión porque tenemos que seguir teniéndola ya la vamos a determinar el alcalde que inició esta reunión dijo cuantas veces necesiten Miraflores tiene las puertas abiertas para cualquier reunión que tengamos en cualquier momento del día han asistido a esta reunión el señor José Magallanes Tevez de Ancón obviamente nuestro gran amigo Javier Blanco Bonilla de Barranco Chorrillo sin duda de que no ha venido el señor Alberto Articorena quien lidera este equipo por encargo la señora Villarán y el señor Giovanni Jacome Eduardo Recabar Oropesa Magdalena del Mar Max Pinto Yugra de Pocuzana Noelia Casana Suárez de San Bartolo Bostamante Guapaya Humberto Santa Rosa Jorge Antonio Pérez Muñoz Villa El Salvador Freddy Rivera Guevara San Isidro Daniel Valle Pantanos de Villa es una nueva incorporación lo cual felicitamos Punta Hermosa Inés Reyes Quirós no sé si me he olvidado de alguien sería oportuno tomar en cuenta todos los San Miguel Cierto Reyes Zúñiga José Luis José Luis San Miguel disculpa alguien más que nos habíamos olvidado Cuerpo No está acá en la relación lo vamos a anotar Dejo con la palabra al señor Alberto Martí Corena para que cierre la reunión no más agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes gracias Lo único que es agradecerle por la asistencia y no se olviden las municipalidades distritales que nos han enviado para su ayuda humanitaria de los almacenes adelantados por favor a llegar su solicitud ¿Ok? Ayer hemos entregado a Piedad María el triunfo No Piedad Salvador Piedad Salvador Entonces ya son ocho faltarían de treinta y dos imagínense falta mucho más la mitad Muchas gracias con todos muchas gracias Nos vemos el día martes a las nueve de la mañana Bueno me parece excelente porque después de mucho tiempo vamos a unificar criterios si bien hay muchos distritos involucrados esto significaba que cada uno aplicar sus criterios de acuerdo a sus necesidades básicamente ¿no? Pero siempre había factores personales factores políticos que impedían esa unificación y ahora lo estamos haciendo Mira son diferentes realidades porque por ejemplo en el caso de San Isidro nosotros tenemos solamente 700 metros de costa con litoral alto no habitada que no es la realidad por ejemplo de Miraflores o Barranco que la isla tiene habitada si tiene la misma altura pero las condiciones de esta zona costera son diferentes a la nuestra nosotros la tenemos en forma de andén se podría decir no zona segura donde no había mayor percance Barranco Miraflores si lo tiene entonces y sobre todo habitada que es otra realidad muy extrema ¿no? Bueno yo considero que son muy fructíferas estas reuniones ya que digamos se ha venido trabajando de manera aislada ¿no? vemos ahora que nos estamos reuniendo con lo que es Lima Norte Lima Sur porque siempre hemos trabajado todo lo que es Lima Centro ¿no? pero vemos que son diferentes realidades ¿no? nosotros como Lima Centro lo que es la Costa Verde ya tenemos un poco de experiencia ya en el manejo de este tema desde el terremoto de Japón en el 2011 que fue la alerta de tsunami ya nosotros teníamos claros nuestros protocolos es más en aquel entonces todavía no había una coordinación con Lima Metropolitana y nosotros como Litoral establecimos unos protocolos nos reunimos así como nos has visto nos reunimos todos los jefes del Litoral San Isidro Mazdalena Barranco lamentablemente Chorrillos nunca ha estado y establecimos unos protocolos ya claros ¿no? es muy importante porque nuestro aporte va a ser de gran ayuda para los demás distritos como Lima Norte y Lima Sur ¿no? que tienen una realidad totalmente distinta como te comento ¿no? cada distrito tiene una realidad diferente por ejemplo pongamos el ejemplo de Lima Sur ¿no? donde se tiene que hacer una evacuación y la población tiene por ejemplo que cruzar la Panamericana Sur por ejemplo entonces hay un grado de complejidad mayor respecto a la Costa Verde por ejemplo ¿no? entonces sí se tienen que tener diferentes protocolos claros y lo importante es que estén integrados todas las instituciones ¿no? Policía Nacional Cuerpo de Bomberos Ministerio de Salud y otros más Lógicamente está aportando muchísimo esto venimos y esta es la quinta reunión que tenemos no es la primera es la quinta y cada semana vemos nuevos aportes nuevas cosas que se ve el interés que hay en cada sugerente de cada distrito hay un interés enorme de que a nuestra población no nos agarren como dicen con la mano no se han evolucido entonces esto es para prevenir a los ciudadanos de nuestros distritos entonces esto es una gran cosa y no solamente yo espero que terminado todo esto las conclusiones de los protocolos así mismo como el ensayo que se va a hacer en la parte norte sur y centro del litoral eso sea pues de enorme enseñanza para la sociedad entonces el ciudadano como un corriente va a saber qué cosa hacer en el momento que se presente un sismo en el momento que se presente un tsunami va a saber por dónde subir y qué ruta de evacuación es la que va a tomar ¿ok? entonces esto es muy productivo yo felicito sinceramente que felicito la semana pasada tuvimos la reunión con la alcaldesa de Lima la doctora Susana Villarán entonces estuvimos allá en el Palacio Municipal y ella contenta ella está muy contenta está muy feliz en ver de esto lo que estamos haciendo los protocolos y vuelvo a repetir es algo de que para hablar un solo lenguaje y que nadie se dispare por un lado por otro lado y ahí es donde viene toda la distorsión entonces si nosotros tenemos primero apenas ocurrió la alerta primer punto tal cosa segundo punto tal cosa y nos seguimos a eso que sea una cosa corta y precisa de dos páginas no más apuesto que la mortandad mortalidad que puede haber baja completamente que ha pasado que ha pasado en Chile miren el grado que han tenido ¿cuántos fallecidos? seis no es un número reducidísimo sí o no a eso a eso es lo que nosotros tenemos que llegar a eso es lo que queremos ver de que toda la costa verde esté con sus autopargantes que esté con sus sirenas que esté con sus circulinas entonces apenas una central de Montoreo inmediatamente activar todo eso y decirle a todos los parroquianos que se encuentran en los diferentes restaurantes que abandone cerrar inmediatamente la costa verde conforme lo hicimos la semana pasada con el torneo de Chile eso lo hicimos inmediatamente y que conseguimos que fue un éxito fue un éxito porque en 20 minutos se cerró la costa verde y el día 3 de mayo el simulacro de la costa verde la hora no se dice porque un simulacro para que sea realidad no hay que decirlo ahora tiene que ser inesperado creemos firmemente que vamos a organizarnos para poder atender mejor a la población si no fuera así la municipal de Magdalena no participaría gracias a Dios esta reunión con los institutos sobre todo de la costa verde impulsado por Lima ha generado pues en este caso un recurso un recurso importante que es el protocolo de acción no es importante o sea cada realidad es diferente tenemos que tener un protocolo único como lo hablé en la reunión simple de pocos pasos pero además tenemos que tener protocolos distritales que puedan enfocarse a la problemática de la realidad de cada distrito en el tema de lo que es señalista ética en el tema de toma de acción para evacuar a las personas cuando ocurre una alarma me parece lo mejor del mundo no podemos permitirnos ser inconscientes o no tomar decisiones por miedo si es que está en riesgo la vida humana y e y y y y y y y i